Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Fitman Power. Otra de las partes de la entrevista con el amigo Alberto Álvarez de Macro Wizard en las redes sociales que dejaré en la descripción, así que seguidlo. Y en esta parte de la entrevista vamos a tener un duelo entre la dieta flexible y la comida real. ¿Qué tipo de enfoque de dieta es mejor? Recordemos que la comida real se basa en alimentos naturales sin incluir mucho más y la dieta flexible nos permite incluir de todo, pero determinadas cantidades que tenemos que controlar. Así que vamos a ver qué dieta es mejor y si son tan diferentes de verdad como las pintan o son formas diferentes de transmitir un mensaje. Ya estoy haciendo un poco de spoiler. Bueno, deciros que esto es parte de una entrevista y que podéis escucharla entera en podcast o ver todos los vídeos en los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción del vídeo. No me enrollo más y dentro vídeo. Y bueno, pasando al siguiente tema, digamos que como comentamos al principio de la entrevista últimamente hay una polémica da entre la comida real que lo llaman y lo que sería la dieta flexible típico de contar macro, de poder incluir todo tipo de alimentos controlando las cantidades, etc. Ya hemos hablado un poco de qué es la dieta flexible, que después profundizaremos un poquito más, pero primero habría que hablar también sobre qué es este movimiento de la comida real de forma muy breve. Esto viene, me pauso porque a mí me hizo caer y no me toca en connotación negativa, sino que me hizo caer en el tema paleo muy, muy duro porque lo veía como una salvación, lo veía como la industria nos está engañando, este era mi titular, lo que yo me vendía a mí, la industria nos está engañando y aquí está la información que es la panacea y me va a salvar, que en este caso era eliminar ciertas comidas de la dieta. Entonces la gente se puede tomar el movimiento de, todos los movimientos realmente son para hacerte formar parte de algo y la gente se puede tomar, igual que el de la dieta flexible, lo pueden llevar al extremo de, va tío, mira mis abdominales y solo como doritos y proteína, doritos y batidos de proteína, y estoy súper mazado, que los hay, se lo pueden llevar al, yo solo como aguacates y merluza cazada en los montes de no sé qué, en el lago Kuai porque es que es la mejor del mundo y ya está, porque el resto de la comida es una mierda, o está intoxicada o es adictiva o es que las grandes corporaciones pues ganan mucho dinero de ellos. No lo niego, está claro que todo eso existe, no lo de que los ingredientes tóxicos te matan, por cierto, no existe ninguna comida procesada o no procesada que te mate o que te haga ningún daño por comértelo una vez en cualquier cantidad, no hay literatura que diga tal, entonces tampoco entiendo ese movimiento extremista, pero básicamente la comida real se basa en comer lo que hay en un mercado, lo que puedas cocinar tú, comer lo que sale de la tierra, del mar y todo aquello que venga en una caja, míralo con doble lupa para ver que no tenga ingredientes raros, entre comillas. Yo lo que creo es que en realidad son dos, digamos, filosofías entre las que realmente no hay tanta diferencia, sino que son dos formas diferentes de transmitir el mismo mensaje, pero como la gente las interpreta de manera diferente y digamos que van dirigidas a poblaciones diferentes, pues al final se causan estas polémicas y estos extremismos, me voy a explicar un poco mejor. En realidad el mensaje en los dos casos es que tú tienes que intentar basar tu comida en alimentos, entre comillas, reales, es decir, alimentos naturales, lo menos procesados posibles, pero luego también está que puedes incluir, porque obviamente vivimos en una sociedad en la que es muy difícil no comer a lo mejor de vez en cuando chocolate, una tarta con los amigos, una pizza, una hamburguesa en el McDonald's, cualquier cosa. Entonces, la gente que defiende la dieta flexible, digamos que está transmitiendo un mensaje que va dirigida a la gente que tiene un problema que sería de ortorexia, es decir, el problema de estar obsesionado con únicamente puedo comer, comer brócoli hervido con pollo y meluza. Entonces, esa gente necesita el mensaje de la dieta flexible, decirle, oye, que tú puedes comer de todo y el problema ahora mismo lo tienes psicológico, te está afectando a tu salud, comer también o digamos, estar obsesionado con comer también porque te está prohibiendo cosas a ti mismo y eso no te potencia, digamos. Y por otra parte está el mensaje de la comida real que es todo lo contrario para la gente que piensa, va, a mí me da igual comer pizzas que hamburguesas, al final todos nos vamos a morir de algo, típica cosa que dice la gente y al final el mismo mensaje. Esto es lo sano, pero no significa que no puedes incluir lo otro, no hay que llevarlo a un extremo ni a otro, sino simplemente saber a quién va dirigido cada mensaje, ¿no? Sí, y ambos son, o sea, yo creo que a la gente que darle, no me gusta ponerle etiquetas, yo no digo hago la dieta flexible o mira qué guay la dieta flexible, al revés, intento educar y darle poder y darle fuerza a la gente de decisión y de decir lo que decíamos antes, no caigas en el etiquetado o en el derrotismo de soy obeso o no, yo soy flexible, no, yo soy paleo, no, yo soy real food, no, no eres ninguna de esas cosas, tío, tú eres Antonio, Pepe, Carla, Manuela, Cristina, tú eres tú y tienes el poder de elegir lo que te funcione a ti con unos básicos muy sencillos que es cuánto comes, qué comes, para qué leches lo comes, qué quieres conseguir y cuál es tu propósito en la vida. Es que es muy sencillo y aparte de eso complementarlo con algo de ejercicio porque es que tenemos que entrenar y ser más fuertes para mantenernos vivos, o sea, no es para ser Arnold Schwarzenegger ni para tener unos músculos que lucir en la playa, que mucha gente tendrá ese objetivo ahí oculto, pero realmente no será la finalidad, porque si es la finalidad no lo consigue. Pero si le das ese mensaje básico, la gente puede decir, vale, pues para mí, para conseguir mis calorías básicas y mi no sé qué y todo esto, ¿qué importa? Aunque la gente del real food o de paleo o de lo que sea no lo mencione, las calorías importan, la proteína importa, los carbohidratos importan, de dónde vengan los carbohidratos importan, la calidad de la comida importan, todo importa, pero hay que darle un matiz y meterlo en contexto. Nos falta muchísimo contexto en el mundo del fitness, yo creo. Claro, digamos que no es buena idea ser radical, entre otras cosas, porque la sociedad nos va a llevar a no poder siempre estar en una postura, por ejemplo, llevar siempre una dieta paleo, porque vamos a renunciar a muchas cosas, al final, socialmente sobre todo. Un enfoque que me gustaba mucho, el que hablamos en el podcast con Pedro Vivar, fue precisamente que él dice que es flexitariano, que esto significa que él, en principio, es como si fuera vegetariano, únicamente come vegetales, pero si un día sale por ahí y va a una, digamos, a un sitio que te ponen carne a la brasa, pues no le importa pedir carne a la brasa, pero en general, como decimos, la mayor parte del tiempo intenta comer alimentos de origen vegetal. Me parece un enfoque bastante bueno, por lo que digo, que es imposible hacerlo todo perfecto en una postura. Y de nuevo, ese ejemplo es muy bueno para decirnos en qué contexto Pedro decide hacer eso. Pedro decide hacer eso porque le es lo más sencillo para conseguir los básicos que hemos comentado antes, para comer una dieta nutritiva, para comer un montón de nutrientes, unas calorías acordes a su actividad y sus objetivos, y encima ser suficientemente flexible para tener una vida social completa, viajar, disfrutar, hacer sus ejercicios, conseguir el rendimiento deportivo que quiere, todo eso. Entonces, él ha elegido eso porque le hace conseguir esos básicos. Cualquier persona puede elegir cualquier cosa y poner la etiqueta que quiera. Es totalmente legítimo. En resumen, que tienes que hacer lo que a ti te resulte más fácil para conseguir lo que quieras, como llevamos diciendo toda la entrevista. Pues ya está bien por hoy. ¿Os habéis quedado con ganas de más? Pues mañana Alberto nos va a contar sus mejores consejos que podemos seguir si queremos que cuando comemos fuera, porque tengamos que comer fuera muy a menudo, porque viajamos o por cualquier otro motivo, no se nos vaya de madre la dieta. Así que si te interesa la temática, mañana nos vemos aquí a la misma hora. Y nada, me despido, así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Bum!